Durante la tarde de lunes se efectuó este acto de desagravio al alcalde de Puerto Montt y candidato a la reelección, Gervoy Paredes, en el frontis del edificio municipal de calle San Felipe. Todo ello para apoyar al edil tras los antecedentes expuestos en un reportaje de meganoticias. La concentración autoconvocada y espontánea, según los asistentes, reunió a cerca de 250 personas que con carteles, gritos y abrazos expresaron su apoyo a Paredes. El hecho llamó la atención de varias instituciones debido al escaso distanciamiento físico, a los abrazos y, en algunos casos, el incorrecto uso de las mascarillas. Por ello, estos antecedentes están siendo revisados por la autoridad sanitaria, según confirmó el Ceremi de Salud de los Lagos, Alejandro Caroca. Hemos solicitado que se haga una investigación al respecto. Ahora, un tema es el tema sanitario que siempre he tratado de explicar. El segundo aspecto tiene que ver con los temas de desplazamiento, de tener un exceso de aforos que también están legislados y que también tienen que haber, como usted muy bien señaló, Carabineros, incluso las Fuerzas Armadas. Lo importante es, primero, determinar quién es el responsable de este llamado. A veces ni siquiera necesariamente puede ser el candidato. Y es parte de la investigación preliminar que hemos solicitado. Nos ha llegado información gráfica y de otro tipo y es parte de la investigación inicial que tiene que hacer nuestro equipo jurídico. Sea del puesto que sea y el color político que sea, a mí me parece que es una irresponsabilidad. En estos tiempos, justamente, el no cautelar. O sea, todos nosotros como autoridades tenemos un montón de actividades y también debemos cautelarlas. También nosotros alguna vez podemos también cometer errores, como ustedes han visto en días previos y semanas previas. Los antecedentes de esta concentración además están siendo revisados por el Servicio Electoral Selvel de la región de los Lagos para determinar si la utilización de carteles, megáfonos y mensajes podrían ser considerados propagandísticos en un periodo de paralización de las campañas políticas. No solo revisamos las imágenes, sino también que los fiscalizadores tomaron nota de esa situación. Y, bueno, si uno ve la propaganda política que ahora está vedada, es la que está encaminada a dirigir la voluntad del ciudadano a votar por una determinada corriente política. Eso está en investigación y si eso es así, obviamente se va a optar las sanciones respectivas. Bueno, yo desconozco el discurso, los carteles no los hemos revisado, pero todo eso se hace de acuerdo a los antecedentes que tengamos y se va a optar las medidas correctivas, si es que corresponden o sanciones la teoría respectiva. A su vez, durante la tarde de este martes, Carabineros confirmó que denunció este hecho a la Fiscalía Local de Puerto Montt, esto por superar el aforo o límite de las personas autorizadas para estar en espacios abiertos en comunas que están en fase 2. Tenemos que recordar que el máximo de gente que se puede reunir son 20 en el exterior, así que hay que decirle a la gente que tiene que respetar estos aforos para evitar problemas de ese tipo. Más allá del proceso de investigación que se llevará adelante a través de los distintos organismos, sus representantes reiteraron el llamado a todos los candidatos a no realizar ningún tipo de actos que pudiesen causar un problema a la salud pública en los momentos más críticos de la pandemia en nuestro país.